Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mi Y llorarás al verme sufrir Ay sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Y supiera la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que mata Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación No, 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 no Déjame tocarte Quiero cariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu dios Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios ¿Por qué salvarte a ti mil veces Tú puedes ser mi salvarte a ti mil veces Si pudiera ser mi salvarte a ti mil veces Vuelve ser mi salvarte a ti mil veces Vuelve ser mi salvación Yo quiero ser tu héroe.